La primera me quita la pena La segunda me pongo a pensar La tercera feliz ya me siento Y la cuarta me pongo a bailar Borracito, beso, borracito, voy Borracito, beso, borracito, voy La primera me quita la pena La segunda me pongo a pensar La tercera feliz ya me siento Y la cuarta me pongo a bailar Borracito, beso, borracito, voy Borracito, beso, borracito, voy Y la gente me llama borracho Porque penas ahogo en alcohol Una pena de amor que yo tengo Una pena que tengo de amor En las noches que hay luna llena Mi garganta podrás escuchar En la barra de alguna cantina Que me haga mi pena olvidar Borracito, beso, borracito, voy Borracito, beso, borracito, voy Si algún día yo vuelvo con ella Y mi pena ya pueda calmar Seguiremos rachito perdido Celebrando otra fiesta en un bar Ay, a coste que no encore me pinge Lovedo, otra fiesta en un bar cinco datas Elige, una Tod tested Unbligo, y Ya Unbligo Con En Ya Cu